El Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que ya regresó el excedente de su sueldo que hasta el pasado primero de enero era superior a los 108 mil pesos mensuales. Como aclaró el presidente de México el día de ayer, todos los funcionarios que ingresamos a partir del primero de diciembre, ingresamos con un salario nominal de diciembre que estaba acordado por el presupuesto de 2018. Todos los funcionarios, sin excepción del gobierno federal, ninguno gana más que el presidente a partir del primero de enero. Quienes recibimos esa extra sobre nuestro salario actual, estamos devolviendo el dinero de acuerdo a la instrucción que recibimos del presidente de la república. Ante el cuestionamiento de la prensa, Ramírez Cuevas reiteró que la declaración patrimonial que presentó tiene fecha del primero de diciembre, por lo que el sueldo que ahí se muestra es el que percibían los antiguos funcionarios. Pero como muchos lo aclaramos en nuestra propia declaración, a partir del primero de enero nuestro salario es menor de acuerdo a la nueva ley de percepciones de los funcionarios públicos. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su beneplácito por la labor del coordinador general de comunicación social de la presidencia, Notimex.